Este domingo en Responsabilizarse hablamos sobre cómo compatibilizar temas de publicidad con RSE. No puedes tener una estrategia de RSE y por otro lado contratar una publicidad que de alguna manera podría llevar valores que denigran, digamos, o que son sexistas o que son discriminatorios. Y en nuestra sección de entrevistas conversamos con un asesor empresarial que nos cuenta sobre los beneficios de gestionar una publicidad responsable. Un así en Nicaragua, aunque todavía estamos en pañales en materia de regulación publicitaria, en la Ley de Defensa de Consumidores se regula claramente la publicidad engañosa y se regula claramente la publicidad abusiva. Además conoceremos la visión de un creativo en publicidad. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.